Continuamos en camerinos y ahora estamos con los modelos que pues se siente un ambiente tenso, porque ya están saliendo a pasarela y ahorita vamos a hablar con... Grisel Grisel está vistiendo algo como muy alternativo, muy extraño podríamos decir Cuéntanos un poquito acerca de cómo ha sido el proceso de la pasarela, el maquillaje, cómo te has sentido Bueno, ha sido yo creo que un proceso algo complicado, bastante laborioso sobre todo por el peso y la delicadeza de los vestidos más que nada porque bueno, ya te diste cuenta que los pasillos son muy pequeños entonces hay que pasar sin respirar casi casi, ¿no? Pero yo creo que es una experiencia bonita, vale la pena y sobre todo, digo no está aquí el diseñador pero creo que vale la pena demostrar que se puede hacer algo bueno con cualquier cosa Claro, y ahorita que saliste a pasarela, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo está el ambiente? Yo creo que el ambiente está muy padre Les comentaba unas chicas que yo ya tengo un ratito en esta onda del modelaje y creo que el ambiente aquí está como muy amigable, todos nos ayudamos mucho los chicos del staff perfectísimo apoyándonos muchísimo y todo y bueno, no es un ambiente que se dé en todos lados normalmente en estos ambientes todos les tiran a todos y aquí pues hay como mucha unión y yo creo que eso es lo que hace un buen trabajo Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y suerte Gracias Gracias